El gobernador de Puebla, Tony Gali, colocó simbólicamente la primera piedra para la construcción del complejo metropolitano en Tehuacán. La obra tendrá una inversión de 277 millones de pesos, de los cuales 157 millones se destinarán a la obra y el resto a equipamiento de vanguardia para fortalecer las estrategias de seguridad en la región. Almohadilla Plibe reforzamos las acciones de seguridad. Colocamos la primera piedra del complejo metropolitano, obra de gran relevancia para los habitantes de Tehuacán y de la región. Únete a mi transmisión https2.t.co.ps y subna xpic.twitter.com.yev9xg. Tony Gali, arroba Tony Gali, August, 15, 2018 Tony Gali informó que el inmueble, que le solicitaron los ciudadanos desde el periodo de transición, contará con un centro de control, comando, comunicaciones y cómputo. C5, un centro de emergencias y respuesta inmediata, CERI. También contará con oficinas de la Fiscalía General del Estado, FG, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, SSP, y la Secretaría de Seguridad y Tránsito del Municipio. Tony Gali resaltó que con estas acciones se incrementará, la operatividad de los cuerpos policiales para reducir los índices delictivos y, de esta forma, mantener la gobernabilidad, en la entidad. El complejo metropolitano de Tehuacán tendrá dos puntos centro de control, comando, comunicaciones y cómputo, C5.centro de emergencia, y respuesta inmediata, CERI. PIC.oficinas operativas de la arroba Fiscalía Puebla, de la arroba SSP-Puebla y de Seguridad Pública Municipal. PIC.twitter.com barra QGV8GRLRZN, Tony Gali, arroba Tony Gali, August 15, 2018 El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, detalló que el complejo reforzará la colaboración interinstitucional entre el Grupo de Coordinación Puebla Segura y los municipios de la zona, a través del diseño de políticas de atención oportuna a la población. Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Daniel Vázquez, enfatizó que en el edificio operará el sistema automatizado, de identificación de huellas dactilares, AFIS por sus siglas en inglés, que se interconectará con Plataforma México. El secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Javier Albizuri, mencionó que el gobernador Tony Gali promovió la construcción del inmueble para brindar la infraestructura y tecnología que requieren los cuerpos de seguridad en Tehuacán y la Sierra Negra, a fin de operar con mayor eficiencia. Con información de Puebla.gob, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.